Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas. Estoy grabando este video el 3 de abril del 2024 a las 13.30 horas de Buenos Aires, Argentina. Y hoy voy a hablar de por qué Milley es de los peores presidentes de la República Argentina en su historia. Podemos poner Milley, Macri, Alberto, Menem, Cristina, Néstor, en ese orden de los presidentes modernos que hubo después de la dictadura, de los peores. O podemos poner Milley, Alberto. ¿Cuál fue peor? La verdad que para mí los siete todos son presidentes nefastos. Nefastos todos. No hay ninguno que se salga para mí, pero lo de Milley ya aclaro que yo soy apartidario, anulo mis votos o no voy a votar. No creo que los partidos políticos hagan las cosas bien, sino que solo utilizan el Estado para con sus gobiernos lucrar y hacer sus negociados y poner a la gente cercana al poder y cumplir con las órdenes de quienes bancaron sus campañas y quienes los favorecen. También Milley no es la excepción y creo que es de los presidentes que peor salud mental tienen de todos los que tuvimos. Si le haces un psicofísico, Milley no pasa, pero ni ahí. Y bueno, además sus dichos, lo que ha hecho con Argentina de sacarla de ser un país neutral, ahora a posicionarse con Estados Unidos e Israel en medio de lo que se avecina a una futura guerra mundial prácticamente, que es lo que estamos viviendo en este momento, como esta guerra se está organizando y como pronto veremos a varias nociones luchar en diferentes continentes y Milley nos acaba de posicionar, rompiendo lo que es el espíritu argentino de solo tener un ejército para defensa y bueno, veremos qué pasará, porque con Netayahu han dicho que obviamente Argentina tiene un problema común en su seguridad y es Irán. ¿Acaso nos quieren arrastrar a una guerra con Irán que cada vez está más cerca después del último ataque terrorista de Israel al consulado dentro de la embajada iraní en Siria? Y yo también llamo a condenar los ataques de Hamas, de Hezbollah, de toda organización y de toda nación contra otra o contra cualquier organización. Son todos igual de condenables, pero no podemos dejar que un presidente que tiene la peor salud mental de la historia de la Argentina nos lleve a la debacle, que ya lo hizo en estos meses, ha conseguido casi una inflación del 100%, en los servicios, en las tarifas veremos inflación del 300, 500% en luz, las obras sociales o las prepagas aumentando también cientos de porcientos y haciendo la vida imposible a la gente, la comida súper cara, pagándola a precios de Europa, cuando acá los costos están en pesos, todo el mundo está convulsionado. El apoyo de Milley está cayendo en picada, la Argentina puede estar al borde de una guerra civil y una violencia política nunca antes visto y con el narco cada vez más fuerte. El otro día vimos cómo ladrones se escapaban por el techo y corrían por el techo en la ciudad de Buenos Aires. Turistas tuvieron que alertar e intentar atrapar a los ladrones que se escapaban de las cárceles, las comisarías y escapaban como si esto fuera, no sé, GTA, Payday o cualquier videojuego y ya es surreal lo que está pasando. Pero me voy a poner en tema, voy a compartir pantalla y vamos a ver cómo Milley está totalmente fuera de la realidad, su salud mental es lamentable y cómo defiende a criminales de guerra terroristas como Netanyahu, como Bibi. Acá vamos a ver la entrevista que le hizo Oppenheimer, obviamente. Y miren Milley lo que dice sobre Israel, que no está cometiendo ningún exceso en Gaza y no comete ningún delito. La verdad no tengo ganas de escuchar a Milley, es lo que dijo, les voy a dejar en la fuente todo esto para que lo vean por su cuenta, pero cuando Milley te dice esto, que no está cometiendo Israel ningún solo exceso, la realidad, como siempre, a la gente que está fuera de ella le marca otro. Israel, Palestina. La ONU condena el ataque a Israel y a un equipo de ayuda humanitaria de la ONG en Gaza. O sea, mató civiles polacos, españoles y de diferentes países y eso ya es un crimen, eso es un crimen, un crimen de guerra, no cuidar a los civiles. Israel, Palestina. Israel continúa bloqueando la ayuda hacia el norte en Gaza en medio de la hambruna, atacar hospitales, bloquear ayuda, no dar alimentación, no dar energía, no dar nada, son crímenes de guerra. Pero no, todo eso para Milley no pasa nada. ¿Por qué? Porque jamás es un ataque terrorista y vos podés defenderte con la brutalidad que quieras de los ataques terroristas. Los primeros en hacer terrorismo en esa zona fueron los sionistas antes de formar Israel, atacando británicos. Los sionistas siempre fueron terroristas al principio de su gestión para poner presión para armar el Estado de Israel, que es un Estado terrorista, ocupacional y colonial, que está haciendo una limpieza étnica de los gazatíes y veremos cuántos palestinos terminará Israel limpiando. Así que todo lo que dice Milley es mentira, a esa gente no se le puede creer nada, como no se le puede creer nada ni a Massa, ni a Alberto, ni a nadie. Lo repito por si alguno me quiere poner de un bando u otro. Yo soy verdaderamente apolítico, hace años impulsó un movimiento para anular y no votar los votos, diciendo que los políticos no nos representan, pero la gente pasó el 2001, decíamos que se vayan todos y ahora están polarizados entre kirchneristas peronistas o estos radicales o del Cambiemos o del Pro o de la Libertad Avanza, que son todos, todos de ambos bandos, unos descelebrados que no saben ponerse de acuerdo ni gobernar bien para que traer paz social y buenas condiciones de vida para los argentinos. Hacen todo lo contrario, se empeñan en hacer todo lo contrario este gobierno y el anterior y el anterior y así sucesivamente. Pero bueno, acá seguimos viendo como Milley, que dice que Israel no comete ningún crimen ni se pasa de la raya, hace esto y para colmo, ¿no? Ya saben que el primero de abrir hubo un ataque contra el consulado de Irán en Siria, se atribuyó siete muertos, entre ellos el comandante de la Alta Guardia Revolucionaria, y ahora están todos preocupados a ver cuál va a ser la respuesta de Irán. Salió una noticia que no pude confirmar, que se dijo en el directo que hizo Marcos hace unas horas en el canal, donde supuestamente la CIA advirtió que Irán atacaría Israel con misiles en las próximas 48 horas. El líder de Hezbollah también salió a decir que debido a las acciones de Israel, bueno, ahora Tel Aviv puede ser posible punto de ataque como represalia. Así que lamentablemente les tengo que poner las palabras de Milley para que vean la contradicción de este ser que su salud mental es de las peores, con un culto a la personalidad, narciso, totalmente fuera de la realidad, y acá vamos a escucharlo. Una de las cosas que lo hice desde un primer momento fue repudiar el ataque terrorista, el grupo terrorista Hamas, no solo eso, sino que además, obviamente manifesté solidaridad con Israel, y una de las cosas que sostuve desde el primer momento es avalar el derecho a la legítima defensa de Israel. Israel recibió un ataque brutal. La legítima defensa siempre tiene que ser dentro de la ley. Vos no podés atacar a hospitales, no podés atacar a la gente que ayuda, de diferentes países, no podés hacer eso. Y hay que ser dentro de la ley. Hay que ser dentro de la ley. La guerra tiene su ley. Y no podés cometer crímenes de guerra. Si los cometés, tenés que ser juzgado por ellos. Israel debe serlo. Se está pidiendo desde la ONU que dejen de armar a Israel, se están poniendo sanciones, la comunidad internacional cada vez le mete más presión a Israel, cosa que antes no era tan así, porque esta vez están yéndose fuera de control las cosas. Claro, este tipo de cosas requieren respuestas ejemplificadoras. No hay nada ejemplificador lo que está haciendo Israel, porque Israel solo está tratando de hacer guerras para que un ser despreciable como Netanyahu se mantenga al poder. Y quiere alargar la guerra lo más posible, después pasar a atacar al Líbano, a Siria. Y ahora, con este ataque al consulado, están esperando que Irán ataque el suelo de Israel para tener guerra y justificativo de ir contra Irán. Y de hecho, Israel, todo lo que está haciendo, lo está haciendo dentro de las reglas de juego. Es decir, Israel no está cometiendo ni un solo exceso. Claro que no, claro que no. Acá vemos, Milley, todas las mentiras que dice. La realidad le golpea la cara a cada palabra, porque es un tipo totalmente mentiroso. De hecho, pueden ver cuando dijo que nunca iba a aliarse con Macri, ni con Bullrich, que terminó siendo los pies de su papi Macri para que lo ayude a tener un cuerpo para poder lograr ser presidente, poniendo a Bullrich como ministra de Seguridad. Es el tipo más mentiroso que vi en mi vida. Con Macri, con Cristina, todos, Alberto, todos mentirosos, pero este se lleva el primer premio. Y vuelvo a aclarar, yo no voto a ninguno. Todos los políticos actuales me parece que deberían estar tras las rejas, los grandes políticos, porque todos cometen crímenes y todos son corruptos. A los excesos cometidos por los terroristas de Pava. Después vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar cómo Milley y Netanyahu se tiran flores y cómo acá Netanyahu quiere ya poner a la Argentina en contra de Irán. Milley con Netanyahu. El presidente argentino fue recibido en Jerusalén por el primer ministro y ambos mantuvieron relaciones, le agradeció su firme apoyo a Israel y por reconocer a Jerusalén como capital del Estado Judío. Algo que no tiene derecho Israel a reclamar y no lo tendrá nunca. Primero que Jerusalén era Jebusea, no la fundaron los judíos, la fundaron los Jebuseos hace muchísimo tiempo, era una fortificación. Y después está Palestina, que también reclama a Jerusalén como parte indivisible de su Estado. Que hoy España acaba de anunciar que reconoce a Palestina como nación y que esta pronto tendrá cabida en las Naciones Unidas. Ojo España porque te van a sabotear, no sea cosa que hiciste algún atentado. Esperen que esto está andando lento. Voy a bajar de la calidad porque no necesitamos calidad alta para ver esta atrocidad. Durante la reunión ambos mantuvieron los agradecimientos que ambos mantuvieron en la entañidad que le agradeció su firme apoyo a Israel y por reconocer a Jerusalén como capital del Estado Judío. Bueno, acá están. La traducción dice que está encantado de darle la bienvenida a Israel, presidente de mi ley y a su delegación. Usted es un gran amigo del Estado Judío. Estamos encantados con tu decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar tu sede diplomática a Jerusalén. Acá dice que ahora mantenía una conversación sobre el libre mercado. No hay libre mercado en Argentina. No, no existe eso en Argentina. Es una mentira. Es una mentira. Mi ley no está trayendo el libre mercado. Sigue habiendo cepo, se pelea con otras naciones que no piensan como él. El libre mercado no hay nada. Mi ley solo quiere comerciar con Israel, Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania y los países que no tengan socialdemocracia ni nada parecido al comunismo. Es algo que somos los dos campeones y que él está liderando en Argentina. compartimos el deseo de prosperidad, seguridad y paz. Yo no soy creyente, sé las profecías y esta gente cuando en las profecías dicen los que hablan de prosperidad, seguridad y paz traen destrucción. Y en el Taniajo lo único que trajo es destrucción. Parece que hay gente empecinada en autocumplir las profecías bíblicas. Así que es una locura. Y ambos dos tienen personalidades mesiánicas y están muy fuera de la realidad. Ahora, claro, porque Irán es una gran amenaza para la Argentina. Es nuestra principal amenaza. Claro que sí, claro que sí. Y agradecemos la cooperación que estamos haciendo en el campo de seguridad y diplomacia y el apoyo para Israel en tantos formas. Te agradecemos el apoyo que le está dando Israel. Están diciendo que ambos están tratando de hacer tratados para combatir esta inseguridad. Y bueno, y ahora vamos a ver lo que dice Milley en la entrevista de Oppenheimer. Vamos a escuchar la devoción y el amor que tiene por Nantayahu, por Bibi. Le dice Yaja Bibi, no porque no habla en árabe. No sé cómo se dirá querido en hebreo. En árabe, Bibi es querido. Bibi no es querido ni por su pueblo. Después les mostraré las noticias de todas las protestas masivas que hay en Israel contra Nantayahu por su mala gestión en la guerra con Hamas y por todos los problemas que ya tenía previos de corrupción y que trató de volver al poder para limpiar todos y ahora necesita mantenerse por mucho más tiempo y para eso necesita la guerra. Porque cuando se acabe el conflicto de Hamas obviamente se meterá en graves problemas con la ley en Israel Nantayahu que son de mucha importancia para los dos países. Entonces fue las juntas bilaterales que acepté porque la verdad es que si no era un problema en términos de la agenda y en términos que iba a terminar quedando mal con que sí tuve reuniones bilaterales más cercanas y que obviamente las disfruté enormemente. Las disfruté enormemente. Un tipo que disfruta estar con un asesino ¿Qué dice de él? Porque Nantayahu es un carnicero. Un asesino comete crímenes de guerra a diestra y siniestra. Fue las reuniones con el presidente Israel Herzog y con el primer ministro Netanyahu derecho. Por ejemplo con Netanyahu estuvimos hablando de milicias locales para que después le mostrase a una reunión verdaderamente hermosa la reunión contundida y fue genial que la disfruté pero muchísimo. disfruta estar rodeado de criminales sabemos que él apoya la dictadura apoya a los militares en la dictadura la vicepresidenta argentina Villarroel que dice que su padre es héroe de Malvinas le sacaron la condecoración en los 90 no estuvo prácticamente en la guerra estuvo reprimiendo fue parte de la dictadura un represor pero bueno la gente joven vota cualquier cosa y eso es culpa de Cristina por haber dejado que los púberes y prepúberes pudieran votar prácticamente les salió en contra porque Milley con su discurso les llegó a los jóvenes les prometió que iban a poder comprar cualquier cosa del exterior sin cepo hasta que les iban a pagar en dólares y comieron todo ese verso y lo votaron muchísimos pero no me imaginaba que iba a estar a hablar ahora le quiero contar respuestas pero antes la mía me pregunta al revés ¿quiénes son los peores presidentes de América en la ciudad? bueno eso es lo que dijo de Billy y ya le mostré lo que dijo de Israel así que ahora volvemos a las noticias porque una persona que dice eso y después Israel que sus comandos militares atacaron deliberadamente un combo de ayuda humanitaria por más que ahora Bibi sale indignado y el ministro de seguridad israelí también salen indignados a decir que no pedir perdón y todo no esto es un ataque pre-militado y lo único que están haciendo son más crímenes de guerra los tipos son unos carniceros unos carniceros a diestra y siniestra no les importa la vida de la gente no les importa entonces todo esto que estamos viendo que está pasando la verdad que está muy complicada la situación y nosotros tenemos al peor presidente que he visto en la historia en su periodo pasó a Macri pasó a Alberto pasó a Cristina pasó a Néstor pasó a Menem pasó a Fonsín pasó a los presidentes interinos que tuvimos después del 2001 Dualde Foucault pasó a De La Rúa a todos clamor intencional contra Israel tras los asesinatos de trabajadores humanitarios todo el mundo le está poniendo presión a Israel por matar a todos estos civiles que estaban ayudando que ni siquiera son palestinos claro según mi ley Israel no comete ningún exceso claro según mi ley Vivi Netanyahu es una gran persona crímenes de guerra israelíes los crímenes de guerra israelíes se refiere a los crímenes de guerra cometidos desde su creación en 1948 porque antes los crímenes de guerra los hacían los sionistas los sionistas lo hacían si bien los árabes nunca recibieron bien a los israelíes en la zona han cometido atentados han cometido muchos crímenes de guerra en 1948 se produjeron entre 10 y 70 masacres según Benny Murray los soldados de Jisú mataron aproximadamente 800 civiles árabes y prisioneros en la guerra en 24 masacres autores como Ariel Jitzak Salman Abusita y Saleh Haddad Yawada documentan detalladamente el desplazamiento y el asesinato indiscriminado de miles de civiles palestinos en la primera intifada las revueltas y piedras recibe este nombre de autoridad y colgaron las piedras como elemento de defensa de los jóvenes palestinos contra el ejército israelí los acontecimientos que desencadenaron las respuestas 40 policías fronterizos israelíes abrieron fuego armas automáticas contra una multitud de palestinas matando a 21 e hiriendo a 150 y así uno puede buscar los diferentes crímenes contra el Líbano en la franja de Gaza en el 2021 en el 23 y así sucesivamente después les dejaré todo esto en la descripción si ustedes quieren estar más atentos y crímenes de guerra en la guerra de Israel Gaza en el 2023 al presente pues Sudáfrica demandó a Israel por genocidio bueno Sudáfrica justo qué paradoja que Sudáfrica demande a alguien de genocidio después del apartheid pero bueno querrán lavar sus culpas y ahora son la nación ejemplo ataques indiscriminados que hacen la FDI 6.000 ataques aéreos en toda Gaza matando a 3.300 civiles y viviendo a 12.000 los muertos ya sirven a más de 30.000 la mayoría son infantes mujeres y ancianos gente de jamás la minoría pero bueno pueden ustedes leer todos los crímenes de guerra que están detallados que denuncia Human Rights Watch y tantas otras instituciones pero bueno nuestro presidente dice que Israel no comete ningún exceso no tiene idea de nada de lo que dice pobrecito vive en una burbuja acá entrevista la recopilación de pruebas para poner en evidencia los crímenes de guerra cometidos en Israel el 7 de octubre acá hay más podés ver todos los crímenes de guerra cometidos por Israel en esta entrevista de que es Human Watch después te lo voy a dejar también en público podés ver los crímenes de guerra crímenes de guerra contra palestinos y guerra sucia contra la ONU los métodos de Israel en Gaza pese a las advertencias de Estados Unidos la ofensiva israelí en Gaza recurre al hambre y las matanzas para someter a los palestinos y a la coacción para desacreditar a la ONU y no solo eso matando ya personal de ayuda de la ONU de varios países que supuestamente siempre apoyaron a Israel la ONU acusa a Israel de cometer ejecuciones sumarias en Gaza la oficina del alto comisionario para los derechos humanos del organismo confirma que el pasado martes Israel mató a 11 jóvenes palestinos delante de sus familias Naciones Unidas también advierte que si no hay un alto afuego inmediato la franja se verá abocada a una hambruna total claro todo esto está Israel puede hacer lo que quiera le hicieron un atentado y Israel puede hacer lo que quiera lo que mal empieza mal termina y desde que no crearon un estado palestino en su comienzo Inglaterra traicionó a los palestinos o Gran Bretaña y solo se enfocó en ayudar a los sionistas a través de Israel las cosas van de mal en peor Crímenes de guerra de Israel en Gaza agua el cambio climático bueno y ayuda los ataques contra civiles de Hamas y Israel constituyen crímenes de guerra dicen expertos independientes los ataques indiscriminados contra los civiles por parte de Hamas y del ejército israelí constituyen crímenes de guerra dice un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas condenamos enérgicamente los horribles crímenes de guerra por Hamas el asesinato deliberado y generalizado y la toma de ARN civiles incluido ancianos y niñas estas acciones constituyen violaciones a través de los derechos internacionales y crímenes internacionales por lo que deben rendirse cuentas urgentemente afirmadas los expertos también condenan enérgicamente los ataques militares indiscriminados de Israel contra el ya exhausto pueblo palestino de Gaza llevan 16 años viviendo bajo un bloqueo ilegal y han sufrido 5 guerras brutales de gran envergadura por lo que aún no han rendido cuentas dice afirmando que esto es equivalente a un castigo colectivo Gaza está a punto de quedarse sin alimentos y agua claro Israel no comete ningún exceso no mi ley ninguno ninguno esto está en las Naciones Unidas Israel Palestina la ONU condena el ataque israelí a un equipo de ayuda humanitaria de una ONG en Gaza no no cometen ninguna ayuda Israel Palestina continúa bloqueado la ayuda hacia el norte de Gaza en medio de la hambruna todo esto para mi ley no existe y claro todas las protestas que hay en Israel contra Netanyahu y todos los crímenes por corrupción en Netanyahu para mi ley no existen y adora a esa persona miles en Israel protestan por su segundo día contra Netanyahu los manifestantes piden la celebración de elecciones y la salida del actor de gobierno de Benjamín Netanyahu a quien culpa de que Israel no logra un acuerdo con Hamas para la entrega de Reyes esta vez a Israel no le importan los Reyes con tal de conquistar todo Gaza los van a matar y con tal de conquistar el sur del Líbano van a seguir y con tal de conquistar el Golán y el sur de Siria van a seguir y con tal de acabar con Irán van a seguir y Vivi necesita que todos esos conflictos prosperen para que no lo saquen del poder y poder limpiar su imagen y borrar todos los legajos que lo incriminan por corrupción a Netanyahu lo acusen de que tienen aspiraciones mesiánicas como Milley como Trump como Bolsonaro como Maduro como todos los loquitos que están al poder que lamentablemente nos llevan a una guerra mundial que llevan a la muerte al matadero a las hambrunas a las crisis económicas ¿por qué? porque la corrupción es tan grande que todo está ya fuera de control y a las personas están tan divididas están tan estresadas sin energía que no podemos hacer nada prácticamente para cambiar las cosas cuando se deberían cambiar las elecciones en todos los países deberían ser por sorteo las personas que quieran ser presidentes primeros ministros servidores públicos electos deberían estudiar y pasar cursos para eso y ser por sorteo y no tendrían que existir más las elecciones que están todas amañadas ¿por qué? ¿por qué digo que están amañadas? porque no podés competir contra personas que tienen grandes capitales detrás que los apoyan y que utilizan los medios de comunicaciones para lavar el cerebro a las personas no podés competir y eso se tiene que acabar eso no tiene que existir más tiene que haber un control total de la población sobre los servidores electos sobre los servidores públicos tiene que haber un control total de la población sobre las decisiones importantes que se decidan hacer no puede ser que una persona unilateralmente decía a mandar a la gente a la guerra el pueblo tiene que decir si empieza una guerra o no tiene que pasar por un plebiscito que sea arriba del 60 70% de la población de aprobación para empezar una guerra ofensiva prácticamente una defensiva no debería pasar por por grandes aprobaciones porque bueno hacer que la población quiera firmar el tratado de paz con la nación que lo esté invadiendo y conquistando y no pelear que también tendría que aceptarlo como pasaba en la época romana que muchos se rendían sin pelear y aceptaban la paz romana para qué vas a morir cuál es el sentido vale más la patria que tu vida y la de tu familia bueno sigamos con las noticias mientras tanto Argentina que no tiene dinero se compromete a comprar F-16 gastar 600 millones de dólares en un periodo de tiempo entre los aviones las municiones y el armamento adicional que le prometió 600 millones de dólares cuando no tenemos plata ni para ayudar a la gente que se muere de hambre no tenemos plata para tener una justicia eficiente no tenemos plata para tener una educación eficiente no tenemos plata para tener medicina eficiente no tenemos plata para nada pero para comprar aviones F-16 si tenemos plata increíble 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 cuánto es lo que se va a gastar en estos F-16 acá está 6 años para pagar un monto total de 650 millones de dólares 340 en aeronaves respuestos utilajes bancos de prueba y herramientas y 310 millones para el armamento norteamericano que nos están metiendo Argentina a pelear contra China contra Irán contra Rusia Argentina tiene que ser neutral como lo fue siempre enfocarse en producir su alimentación enfocarse en que la gente prospere enfocarte en muchas otras cosas antes de pensar alinear Argentina con Gran Bretaña que tiene que ha robado a las Malvinas que eran argentinas por herencia los primeros en descubrir las Malvinas fueron los franceses por eso se llaman Malvinas vienen en términos francés después la quedaron los españoles y después la usurparon los ingleses así de simple quisieron reescribir la historia a los ingleses diciendo que ellos la descubrieron pero es una mentira muy grande entonces esto es lo que está haciendo Mirai quiere entregar la Patagonia quiere entregar la Antártida quiere entregar las Malvinas quiere entregar nuestra moneda quiere entregar nuestra soberanía y después habla de libertad Mirai te está encarcelando Mirai nos está llevando y muere y creo que es el peor comienzo de gobierno que vi en la historia de la Argentina si bien en la Argentina se ha hecho un decreto para que podamos tener una defensa de nuestros cielos y podamos disuadir a cualquiera que pueda perturbar o poner en riesgo o causar daño en nuestro territorio nacional realmente podríamos ser más modestos si queremos rearmar nuestras flotas ir comprando menos o no es el momento primero revelar las cosas importantes y después vemos quien amenaza los cielos de Argentina quien el narco que nunca van a bajar con sus avionetas quien pero bueno acá les dejé las incoherencias del presidente con la peor salud mental que vi en mucho tiempo de todas las todos los presidentes el peor bueno el arrugado era alcohólico así que también tenía problemas de adicciones y ahí nos llevó a un corralito la represión y se tuvo que ir los indicadores de Argentina económicamente tenemos en la época de la Rúa un 60% de inflación en los primeros meses de mi ley ya hay un 92 ahora festeja no si que la inflación de marzo va a ser del 12% un 12% sobre hoy ya venimos un 90% en 6 meses y después por más que sea de un dígito y la inflación siga de un 5 4 7 9 va a ser una locura va a ser una locura cuando vamos a tener una inflación lógica de un 2% anual no 9% mensual no 8% mensual que es una locura no se sostienen esos números pero bueno y menos después un aumento de un 90% de inflación en 3 meses esto es lo que les quería decir en este video muchas gracias por tu tiempo yo me voy de acá vos haces lo que quieras paz gracias yo me voy de acá